Hoy voy a hacer algo un poco diferente. No voy a explicar un mito, sino que me gustaría especular sobre las adaptaciones de la guerra de Troya. Dos en concreto. Voy a explicar un poco de dónde viene este vídeo. La primera vez que vi la película de Troya, creo que aún no había leído la Ilíada, pero conocía la historia bastante bien. Y me sorprendió cuánto se alejaba de la trama original. Pero bueno, es una película de Hollywood y la historia es larga y complicada. No es raro que tuvieran que hacer cambios extraños para poder hacer una película. Pasó un tiempo y vi que en Netflix habían sacado otra adaptación de la guerra de Troya. Esta vez en forma de serie. Lo que es una buena idea, porque así tienes más tiempo para desarrollar la trama. Pero tampoco acabó de gustarme. De hecho, dejé de verla a la mitad y no la acabé hasta mucho más tiempo después porque tenía curiosidad. Y acabé concluyendo que también se aleja bastante de la historia original. Así que empecé a preguntarme por qué las dos adaptaciones me habían decepcionado y dándole vueltas me di cuenta de que tenían varias cosas en común. Antes de continuar, diré que no estoy diciendo que esta serie o esta película sean necesariamente malas. Podéis disfrutarlas y juzgarlas como piezas de su medio sin problema. Pero sí creo que son malas adaptaciones de la guerra de Troya. No voy a ponerme a explicar que es una buena adaptación porque llevaría demasiado tiempo, pero creo que no transmiten los mismos temas ni conservan la esencia de la historia original. Y no es solo porque estén adaptando historias viejas. Las adaptaciones de la odisea están bastante bien. Me gustaría que alguna explorase un poco más el corazón de la historia, pero al menos consiguen capturar la parte más aventurera y divertida. Además, tenete en cuenta que yo conozco esta historia y estos personajes. Por lo tanto, me fastidia más que a la mayoría cuando no se usa el inmenso potencial que tienen. Bueno, creo que podría hacer un vídeo individual para cada una de las adaptaciones diciendo que creo que hacen bien y mal. Pero de momento, como el título indica, solo voy a intentar averiguar por qué es tan difícil adaptar la historia de la guerra de Troya, sin tener ninguna experiencia a la hora de escribir guiones para el cine o la televisión. Pero vamos allá de todas formas, esta es mi lista de problemas. Si quisiéramos adaptar la guerra de Troya, hay algunas cosas que esperarías que aparecieran en esta hipotética película. El secuestro o la huida de Lena con París a Troya, Aquiles muriendo por una flecha en el talón y el truco del caballo que permite acabar con la guerra. Y aquí es donde nos encontraríamos con el primer problema importante. Si nunca habéis leído la Ilíada, puede que os sorprenda saber que el caballo de Troya no aparece en ese libro. De hecho, ninguno de los tres eventos que la mayoría de la gente asocia con la guerra de Troya aparecen en la Ilíada. Esto es porque la Ilíada no es la historia de la guerra de Troya, es más bien solo un capítulo en la inmensa historia que es la guerra de Troya. Por desgracia, el resto de capítulos se han perdido, así que tenemos que contentarnos con reconstruirlo a base de menciones en otros textos. Además, la guerra de Troya es muy larga. Y no solo quiero decir que la historia en sí sea muy larga. Es que la guerra dura mucho tiempo. Mínimo diez años si no contamos con todas las fuentes que dicen que los griegos se pasaron años dando vueltas antes de poder llegar a Troya y empezar la guerra. Esto crea una línea temporal más o menos así. Con los eventos que la gente conoce muy separados entre sí. Y la única parte de la que tenemos detalles en medio. La forma que la mayoría de adaptaciones tienen para solucionar este problema es simplemente coger unas tijeras, cortar estas partes que no conocemos tan bien y hacer una historia con una guerra más corta y centrando la mayoría de la trama en los eventos de la Ilíada porque son de los que tenemos más información. Lo que pasa es que al hacer eso estás renunciando a una parte muy interesante de la historia. El hecho de que para cuando empieza la Ilíada todo el mundo está harto de la guerra. Los griegos llevan años intentando acabar con Troya sin éxito y echan de menos su casa. Y los troyanos llevan años siendo asediados, lo que hace que el ambiente sea bastante tenso en ambos bandos. Los griegos tienen discusiones sobre si merece la pena continuar con la guerra o si sería mejor olvidarse de Troya y volver cada uno a su casa. Sé que parece algo pequeño, pero si te deshaces de esos años de guerra entre que los griegos llegan a la costa de Troya y el comienzo de los eventos de la Ilíada, no solo te deshaces de todo el ambiente de fatiga que impregna la historia, sino que además muchas de las decisiones y acciones de los personajes pierden un poco su sentido. Pero este solo es uno de los problemas. Hay varios más. Vale, en la guerra de Troya intervienen muchos personajes. Y cuando digo muchos, quiero decir muchos. Todos ellos tienen mini tramas o al menos algo que hacer. Por lo que no me extraña que se corten personajes. Lo que ya me extraña un poco más es que unos de los personajes que suelen cortarse con más frecuencia sean los dioses. En la película de Troya deciden contar la historia sin ellos y en la serie sí que aparecen aunque de forma esporádica y no interactúan demasiado con los humanos. Lo cual me parece desperdiciar una oportunidad. En cierta forma entiendo por qué querrían cortar a los dioses. La historia ya tiene que equilibrar dos bandos con historias más o menos paralelas con los griegos y los troyanos. Y los dioses tienen sus propias tramas, por lo que tendrías que lidiar con tres grupos, cada uno haciendo sus cosas por su lado. Veo la dificultad, pero eso no significa que deje de fastidiarme el hecho de que los dioses no aparezcan en las adaptaciones. Además de que tengo la ligera sospecha de que la razón por la que los dioses no intervienen en muchas adaptaciones es porque se considera que tener elementos fantásticos en una historia la hacen menos seria. Algo con lo que no estoy de acuerdo por varias razones. Pero quitar a los dioses hace que también se quiten escenas muy interesantes. Ya no puedes tener batallas contra el dios de la guerra, ni Poseidón interviniendo en contra de los deseos de Zeus. Ni a Hera intentando seducir a Zeus para que el resto de los dioses puedan seguir peleando, porque a estas alturas incluso Zeus estaba harto de la guerra. Los dioses también son claves para uno de los temas de la historia, la futilidad de la guerra. La guerra es culpa de los dioses. Los humanos intentan que acabe lo antes posible, e incluso llegan acuerdos de paz al principio de la Ilíada para ponerle fin a través del combate singular. Pero son los dioses los que fastidian el tratado, forzando a los troyanos a romperlo y reiniciando la guerra. Y no es la única vez que esto sucede. Engañan a los mortales varias veces, usándolos casi como marionetas para conseguir sus propias metas. Por no mencionar que toda esta guerra empieza por el orgullo de estas tres. Este es el problema más del estilo cine moderno frente a historias antiguas. Pero aún así, creo que ni la película ni la serie consiguen resolverlo demasiado bien. Por lo general, ninguna de las mujeres de la Ilíada tiene demasiada agencia propia. Aunque, como he dicho en el punto anterior, que los mortales no tengan agencia frente a los dioses es uno de los temas de la historia. Pero bueno, entiendo que a la hora de adaptarse quiera dar más presencia a las mujeres. El problema es que, aunque los textos originales no presten demasiada atención a las mujeres, eso no significa que no den oportunidades a los guionistas para expandir a esos personajes. Personajes que la verdad es que son muy interesantes y a los que podrías sacarles mucho jugo. Incluso si quieres dejar de lado a las diosas, que son las que mueven los hilos de la historia, hay muy buenos personajes femeninos. La verdad es que la serie de Netflix resuelve esto un poco mejor, centrándose un poco más en las mujeres de Troya, pero sigue cayendo en el mismo problema que la película de Troya, Briseida. Si no conocéis la historia, no sé por qué estáis viendo este vídeo, pero Briseida es parte del botín de guerra de Aquiles. Y Agamenón se la quita, lo que hace que Aquiles deje de luchar. Y es probablemente el personaje menos importante de toda la Ilíada. Podríais cambiarla por un taburete y no cambiaría nada en la historia. Pero tratar a los personajes femeninos como objetos es algo que las películas de hoy quieren, con toda la razón, evitar. Así que acaban haciendo que la relación entre Aquiles y Briseida sea más o menos consensuada, y creando historias un poco raras. Es cierto que Briseida acaba siendo la favorita de Aquiles, y que puedes interpretar la historia como que le tenía cariño personal. Pero creo que la historia funciona mucho mejor cuando Aquiles no la ama, porque ayuda a reforzar la idea de que se está cabreando y dejando que la gente muera solo porque Agamenón lo ha ofendido, en vez de pintarlo como algo noble hecho por amor. No creo que Briseida amenace a Aquiles, el hombre que la ha secuestrado, con un cuchillo y después se acueste con él de todas formas. Es peor que actuar como si el personaje no existiese y cambiarla por un taburete. Porque hay otras muchas mujeres que son mucho más tridimensionales y con las que puedes hacer mucho más que con Briseida. Ecuba, la esposa de Priamo, y Andrómaca, la esposa de Héctor, son mujeres en posiciones de poder que están viendo como su ciudad y sus seres queridos mueren sin poder hacer nada para evitarlo. El caso de Cassandra es todavía peor, una de las princesas de Troya que podía ver el futuro, pero estaba maldita para que nadie creyera en sus profecías. Por lo que podría ayudar a salvar a su familia, pero una maldición divina se lo impide cada vez, y tiene que ver cómo todos sus esfuerzos son en vano. ¡Oh! Y las amazonas también están en esta historia, así que también hay mujeres metidas dentro de la batalla, si eso os va más. Y no puedo olvidarme de mencionar a Helena, la que creo que muchas veces es el personaje que peor se adapta. Porque suele ser una especie de muchacha enamoradiza que ve cómo sus acciones resultan en tragedia, y esto no se parece en nada a la Helena del mito. Hay algo que mucha gente parece olvidar cuando hablas de Helena de Troya, y es que antes y después de la guerra, era Helena de Esparta. Y no es que se casara con un espartano. Se crió en Esparta. Menelao consigue ser rey de Esparta gracias a casarse con ella. Es una reina espartana y una semidiosa hija de Zeus. No es débil, es muy consciente del resultado de sus acciones, y está cabreada por no poder hacer nada para solucionarlo. Una frase de Helena en la Ilíada que me gusta mucho es, Zeus nos dio mala suerte, a fin de a que los venideros les sirviéramos de asunto para sus cantos. Prácticamente rompe la cuarta pared en un poema de hace miles de años. Pero no ves nada de ese lado de su personalidad en la mayoría de adaptaciones. Lo que intento decir es que hay muchas mujeres en la guerra de Troya con las que puedes contar buenas historias en el siglo XXI. Pero aún así, esto nos seguiría dejando con el siguiente problema. Este último problema creo que engloba muchas de las cosas que ya he mencionado. Y es que en algún momento se decidió que la historia de la guerra de Troya se contaría como un romance trágico, ya sea el de París y Helena o el de Aquiles y Briseida. Y esto hace que la trama se aleje bastante de la original, porque esto no es una historia de amor, es una historia de guerra. El foco está en los guerreros y cómo sus acciones ayudan a ganar la guerra o perjudican este objetivo. No es si los enamorados tendrán un final feliz. Ya he discutido mi problema con Briseida. Y cómo creo que tratarlo como una historia de amor es peor tanto para los personajes de Aquiles como de Briseida. Pero Helena y París son aún peor. ¿Por qué estos dos no son un amor trágico? Ni siquiera están enamorados. Helena vuelve con Benelao al final de la guerra. Y en la odisea son bastante felices cuando Telemaco va a visitarlos. Incluso cuando está en Troya me atrevería a decir que París es de los troyanos que peor le caen a Helena. Esto es una frase de la misma escena que he mencionado antes. Y ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser la esposa de un varón fuerte, a quien le doliera la indignación y los muchos badolones de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo, ni la tendrá nunca. La única razón por la que Helena permanece en Troya, en vez de intentar escapar, es porque Afrodita la amenaza, diciéndole que si lo intenta, volverá a los troyanos en su contra y la matarían acusándola de provocar la guerra. Además de que París es un cobarde y un inútil, y me fastidia cada vez que intentan hacer que sea un protagonista heroico y romántico. Insistir en convertir esta guerra en una historia de amor limita lo que puedes hacer con la historia, y hace que se pierdan muchos de los temas que se pueden explorar con la guerra de Troya. Ya he hablado sobre la futilidad de la guerra, cómo los dioses manipulan a los mortales, pero también hay temas de honor, empatía, duelo y respeto al enemigo en la historia de Aquiles. E incluso la pregunta de si es mejor tener una vida corta y gloriosa, por la que la gente te recordará para siempre, o una vida larga y feliz, en la que no alcanzarás la fama. Básicamente he hecho todo este vídeo para decir que me fastidia cómo se suele tratar a la guerra de Troya, porque deja de lado cosas muy interesantes de la historia. Entiendo que es complicado de adaptar por todas las razones que he explicado. Además de que hay una gran cantidad de personajes, tramas y temas que hay que saber equilibrar, pero tampoco creo que sea imposible. No sé, algún día me gustaría ver una adaptación en la gran o pequeña pantalla que le hiciese justicia. La Ilíada no es un libro fácil de leer, y el resto de la historia la tienes que ir reconstruyendo a base de fragmentos aquí y allá, por lo que es difícil introducir a la gente a la auténtica historia. Yo solo la conozco porque hace años que me interesa la mitología y leo sobre ella, y estoy segura que aún hay mucho que no sé. El cine y la televisión son medios muy útiles para introducir estas historias a un público mayor, y me gustaría que, por una vez, aprovecharan el potencial que tiene. ¿Sabíais que Cassandra tiene un hermano mellizo que sí se acostó con Apolo y por lo tanto puede ver el futuro y no tiene maldición, pero acaba traicionando a Troya y ayudando a los griegos a ganar la guerra? ¿O conocíais a Enone, la primera novia de París que tiene poderes curativos, pero se niega a curar a París cuando este va a pedirle ayuda porque la abandonó para ir con Helena? ¿O que Ulises se cuela en Troya y roba una estatua mágica que al parecer hace que las ciudades sean imposibles de asaltar y que de alguna forma acaba en Roma? Hay un montón de cosas chulas y me gustaría que alguien las usara en vez de volver a ver cómo Elena y París se enamoran. Todo esto es solo mi opinión, pero ese ha sido mi vídeo. Espero que os haya gustado. Podéis suscribiros para aprender las historias de mitología que Hollywood no quiere adaptar y espero veros en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias.